La delegación cubana a la ronda de conversaciones migratorias con el gobierno de Estados Unidos pondrá sobre la mesa temas aún sin solución. Uno de ellos es el impacto de los problemas económicos causados por la política de máxima presión contra Cuba. No es extraño para nadie escuchar al gobierno de Estados Unidos abordar el tema migratorio para otras latitudes como pueden ser los cercanos países del llamado Triángulo Norte en el cual se dice que se van a dirigir directamente a las causas que determinan la emigración y por ellas se entiende a aquellas que afectan las condiciones socioeconómicas de esas poblaciones. Estados Unidos habla de invertir en esos países, habla de ayudar a los sistemas de salud, habla de construir viviendas, habla de fondos de inversión para estimular las fuerzas productivas y sin embargo en el caso de Cuba ocurre todo lo contrario. Cuba es víctima de una política deliberada que atenta contra el bienestar de la población, que atenta contra su desarrollo económico y que más recientemente hemos visto que atenta frontalmente contra los servicios públicos de nuestro país. Cuba también pedirá el otorgamiento de visas de no inmigrante en el consulado de Estados Unidos en La Habana. ¿Cuáles son esas visas no inmigrante? Son visas familiares pero también son visas profesionales. Es el visado que permite o que no permite porque hoy no lo están otorgando que una familia que quiere vivir en Cuba, que no tiene un interés en emigrar, pueda visitar a un ser querido en los Estados Unidos. La delegación cubana planteará los estímulos a la migración ilegal hacia Estados Unidos y su preocupación por el asilo concedido al autor de un acto de piratería aérea. Por último, quisiéramos mencionar también como una gran insatisfacción que tiene el gobierno de Cuba y como un objeto de preocupación la decisión reciente de otorgar asilo político a la persona que secuestró y que cometió un acto de piratería aérea al llevarse el AN-2 de Cuba. Ese tipo de decisión constituye también un incentivo y un estímulo a que se produzcan otras acciones de este tipo como ocurrió muy poco después con el caso de la aeronave a la Delta con motor que pertenece al Club de Aviación de la República de Cuba. Cuba ratificará a Estados Unidos su disposición a seguir cumpliendo los acuerdos migratorios. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana. Javier Ortiz, Sistema Informativo de la Televisión Cubana.